Como dice la Mishnah, acostúmbrate a juzgar a todas las personas para bien. ¿Que todo lo que hacen todos es bueno? No, pero si yo pienso que está bien, yo estoy tranquilo, yo vivo feliz. No voy a cambiar lo que el otro hizo, lo que hizo, igual lo hizo, bien o mal. La única forma de amar a todos, ¿cuál es? ¿Que todos sean buenos? No. ¿Que todos hagan lo que tú quieres? No. Que tú cambies tu forma de reaccionar ante la gente. Aceptar a la gente como es y subir de nivel hasta amarlos, es un nivel mayor. Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Yo aguanto a todos, no es el nivel de la Torah. No te piden aguantar. No es tolerar a tu compañero como a ti. Es ámalo. Es un nivel todavía mayor.